Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal. Yo soy Pajar Rock y en esta ocasión te traigo el tutorial de cómo hacer el easter egg en Fortune Skip para conseguir el camuflaje secreto del dragón. Pero antes de llegar ahí, te quiero contar un poquito de mí. Yo soy Jorge, tengo 35 años, estoy casado y tengo dos hijos. Mi pasión siempre han sido los videojuegos, pero quiero empezar este proyecto para transmitir con ustedes lo poco o mucho que sé. Yo no soy un proplayer, soy un jugador normal que juega con mando. ¿Cómo con mando, güey? ¿Cómo con mando? ¿Cuál mando, güey? ¿Cuál mando? Que juega con teclado y ratón, el cual está enfocado en mejorar tanto su jugabilidad como la edición de estos videos. Mi principal motivación es entretenerlos y crear una comunidad con ustedes. Espero que estés conmigo del principio hasta el fin. Sin nada más que añadir, aquí te dejo el video. Lo primero que debes hacer es encontrar un bidón rojo de gasolina en el área del faro. Hay 5 locaciones en donde puede aparecer. Una vez ya con el bidón, debes subir al faro y ponerlo en el generador. El faro comenzará a girar y debes pararlo en esta posición. Ahora tienes que encontrar 3 miradores como este y están en estas locaciones. Seguiremos el rayo de luz hacia el primer mirador. Ya estando enfrente de este, le daremos un golpe y nos dejará una moneda, la cual pondremos arriba en el primer nido. Nos dirigimos a la segunda locación en donde está el siguiente mirador. Repetimos el proceso. Le damos un golpe y lo ponemos en el siguiente nido. Nos vemos a la tercera y última locación que es la iglesia. Después de poner la tercera moneda en el último nido, ya solo nos queda disfrutar de los juegos artificiales y ganar la partida. Hay que ganar la partida, güey. Hay que ganar la partida. Vamos a la caja, güey. Vénganse. Sí, sí, sí. Vénganse, vénganse. Ah, me cae bien feo, güey. Tu pelotón llegó a la zona segura. Enemigo entrando en el área. Nos caen, mato. No, 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 no. Ya, ahora se arma es un megalodón. ¿Qué? ¿Hola? ¿Cuál? Sí, no, creo que no hace nada, güey. Voy por el bounty Tenemos gente a la izquierda Lo podemos matar Son varios Son tres, uno muerto O aquí uno Muertos, ¿cuál la mató? No, fue de que se murieron Muerto Un Silver Bay Una flare Cómbrate, Silver Bay Me he ganado uno Encontré algo de efectivo Sí El resurgimiento terminará Que valga la pena Ah, muy bien Roto uno Abatido El gas se está aproximando Abatido otro Buena No, no voy a salir Salte, salte Yo me revivo Yo me revivo Salte Traigo flare Cualquier cosa Ahí está Buena Ahí viene cayendo uno Abatido Se desactivó Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo ¿Qué mató? Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora No traen la defienda Tenemos una aquí abajo Aquí hay gente Es uno solo Nos cae otro Nos cae otro Lo escucho Lo escucho La racha enemiga Acabó gracias a ti Sotado Buena Va Ahí atrás Ahí viene el gas Ya nada más nos quedan seis Para ganar Es que este modo es como más fácil Sí, a mí sí se me hace Están acá adentro Lo mataron acá Sí Estamos bien aquí, ¿no? Megalodon, estás bien lejos Todavía no matar Buena Por aquí hay gente Marcalo, marcalo Abatido Muerto Muerto Pero uno no me la Ahí está muerto el otro Ahí viene otro Muerto Ah, me dispara Ya lo vi, ya lo vi Buena, me lo dan Buenísima Si llegaste hasta aquí No olvides suscribirte Y darle a la campanita Dale like Y te leo en los comentarios Adiós Hoop Gracias.